Bueno, pues es un gusto poder tenerlo aquí, el don José Ignacio López Camacho. Y bueno, ya he estado revisando las propuestas que usted nos ha hecho llegar y bueno, considero que son muy buenas, pero también agradezco las palabras de la Presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Senadora Gabriela Cuevas, pues creo que son muy oportunas y qué bueno hacer esta reflexión aquí en el Senado y delante de todas las compañeras y compañeros. Y yo algo hincapié en lo que dijo la Presidenta, que podamos tener una comunicación muy fluida, que podamos tener claro que darle la importancia de vida a los tres poderes, a los tres poderes y al pueblo de México encima, que nosotros somos los representantes del pueblo de México. Entonces, sí, a veces se diluye un poquito esa muy probable, se puede tener como una, como parte de los objetivos de trabajo, pero la experiencia de nosotros es que eventualmente se va como diluyendo y un poco es mucho más con el Ejecutivo el intercambio que con nosotros. Pero nosotros como corresponsables que somos de la política exterior de nuestro país, sí nos sentimos obligados a hacerle este sorteo respetuoso, afectivo y también afectuoso, de que pudiéramos estar siempre cercanos, vinculados, de que estrecháramos más aún los nexos con el Senado, que no solo sean estos momentos en los que se ocupa nuestra presencia y nuestra intervención, sino también a la hora de votar, por ejemplo, ¿no? Como dice David, hay tema de, a mí se me preocupa ahora con los acontecimientos recientes en Francia, pues este tema de la participación de las fuerzas en misiones de paz, que aunque suena bien, pues también sí da miedo porque no va a ser que por meternos en temas ajenos a nuestros intereses más, más, más esenciales, vayamos a resultar perjudicados. Yo creo que sí hay que revisar, hacer hincapié en este tema, porque pues ya ves que esta publicidad que hicieron de los, de esta probable amenaza de que la banderita de México aparecía ahí en los próximos que serán atacados. Pues a lo mejor es un juego de las redes, pero no está de más atenderlo y no está de más que México conserve lo que le ha dado esencia en su política exterior, que es la no intervención en asuntos externos de otras naciones, porque eso nos ha dado a nosotros mucha respetabilidad en la comunidad internacional dentro del Concierto de Naciones, que siempre hemos sido respetuosos. Bueno, mira, a Olán, ¿no? Ahorita lo vimos en la CON21. El pueblo le reprocha demasiado a Olán que se hayan ido a meter a, pues a otros conflictos bélicos donde para el pueblo de Francia lo hubiera sido no intervenir. Gracias.